... ... ... ... Ok, vamos a cantar una canción, Gadú. Pero primero que todo, caballeros, quiero pedir un fuertísimo aplauso para Marcial, el ganador del Minuto de Fama. Gracias, gracias. Que los tenemos aquí presentes con nosotros, la verdad que es un honor, Marcial. Gracias, mi hermano, por venir a compartir aquí. Gracias, gracias a ti. Con tu amigo, de verdad, de hace tantos años que nos conocemos, de que llegué a este país y estamos trabajando en muchísimos lugares juntos. Y me place mucho que haya aceptado la invitación de hoy. La foto para Facebook, esa la vamos a cobrar. Cinco pesos nada más. Vamos a cantar un tema, tú sabes decir el nombre del caballero. Es un cantante inglés que se llama Hangerberg Ambiti. En su caso era para las palabras, pero yo no me atrevo a decir. Hangerberg Ambiti. Se titula, Please Release Me. Let me go, let me go, this is it. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!